Este domingo va a haber muchos ritmos, va a haber gente invitada de acá de la ciudad, gente de la zona, de Chabás, va a venir gente de Sanford. ¿Son grupos de bailes también? Todos grupos de bailes, sí. ¿Y qué van a hacer aquí? Contarles un poco cómo será el espectáculo, en qué consistirá, porque veo que también tenés desde chiquititas hasta grandes. Sí, va a haber chiquititas a partir de los dos años que se estuvo trabajando la escuela. También va a haber gente infantil, adolescentes y adultos. Con un ritmo que es preponderante, como el reggaetón, que se escucha mucho, pero otras cosas. Sí, va a haber distintos ritmos, desde latino, reggaetón, hip hop, va a haber también merengue, Brasil. De todo, se podrán encontrar con invitados, como decíamos, y con un valor de la entrada, ¿qué va a tener? ¿Qué costo? La entrada va a salir 50 pesos anticipadas. ¿Hasta cuándo la pueden comprar anticipada? Hasta el sábado. Ya el domingo sale 60 en la sala. Anticipadas las pueden conseguir en gimnasio Café o cuando estamos acá en la sala. Así que lo bueno sería, bueno, vaya a votar el domingo y venga a disfrutar de un gran espectáculo musical con ritmo y con mucha gente bailando. Exacto, así es. Vengan, los esperamos y bueno, y a disfrutar. Acá también hay algunas bailarinas. ¿Están preparadas para el domingo? ¿Les toca bailar, actuar? Sí. ¿Y qué ritmos? Merengue. Un merengue. Un pop. ¿Las dos cosas? ¿Siempre habías bailado merengue pop o este año te toca? No, el año pasado también bailé merengue. ¿Y qué te gusta más? Decime la verdad. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque merengue por ahí mueve más. ¿Cómo es? Yo no sé bailar, por eso te pregunto. Tiene más reggaetón. Más reggaetón. Y el reggaetón es lo que muchos se bailan hoy, ¿no? Que les gusta más. Sí. ¿Y todas las compañeras andan bien? ¿Aprendieron bien este año? Sí. ¿Y las ceñas qué tal? Medio enojadas. Ah, porque hay que estar ahí. ¿Y ensayaron bien esta semana? Sí. Bien. Es importante llegar al domingo. ¿Por qué tiene que venir el domingo el que te está mirando? ¿Por qué lo invitas? ¿Qué tiene que venir a ver? A bailar. Verme bailar.